Queridos pellegrinos de Fratello, Bienvenidos a Lourdes para esta tercera Jornada Mundial de los Pobres. Es María la que nos acoge aquí. Ella es la Inmaculada. Se le apareció a Bernadette, una pobre pastorcilla. Es una buena noticia para todos nosotros que nos reconocemos pobres y pequeños. Lo que Dios ha escondido a los sabios y eruditos, se lo ha revelado a los más pequeños. Dios quiere revelar a cada uno su dulce presencia. Hermanos y hermanas, os necesito a todos, a cada uno de vosotros. Vosotros que estáis al pie de la cruz, quizás solos, aislados, abandonados, sin casa, expulsados de vuestra familia o de vuestro país, víctimas del alcohol, de la prostitución, de la enfermedad. Sed conscientes de que Dios os ama. Dios escucha especialmente vuestra oración. El mundo sufre y vuestra oración conmueve al Señor. Vosotros que sois pequeños, sois pobres, frágiles, sois el tesoro de la Iglesia. Estáis en el corazón del Papa, en el corazón de María, en el corazón de Dios. Cada vez que vuestra vida ha sido apisoteada, maltratada, ofendida, es Jesús quien ha sido apisoteado, maltratado, ofendido. Hoy el Papa quiere consolarlos, cercarles un consuelo y decirles que los quiere y los invita a acudir a la fuente. Recen y para ello reciban a María en vuestro interior, acurrucaos contra ella. Ella es la puerta de la Iglesia, que está abierta de par en par. Ella acogió completamente al Espíritu Santo. Ella nos da a Jesús y nos conduce hacia Él. Rezar, suplicar a Dios, pedirle que venga a nuestras vidas. Señor, ven a amar en mí para que yo ame como Tú. Pedir a Dios que reparta su dulce compasión sobre el mundo. Vivir los sacramentos. La Iglesia os propone vivir los sacramentos. Son regalos. ¿Queréis ser cristianos? Pedir el bautismo. Os invito a descubrir en especial la confesión, el sacramento del perdón, en el que Dios nos muestra su ternura y nos libera. Vivir la Eucaristía para acoger al mismo Dios en vuestro cuerpo y en vuestra alma. ¡Gracias!